Mejora a salariales y condiciones laborales y sociales es parte de lo que piden los trabajadores que se encuentran en huelga legal después de no aceptar la última oferta de la administración del terminal portuario privado ITI. Así lo explicó Julio Huidobro del sindicato MITI número 2, quien expresó que los portuarios quieren hacer valer sus demandas. Después de casi un mes de conversaciones no se llegó a acuerdo con la empresa y el plazo se cumplió, como te dije, el viernes a las cero horas se inició el paro legal. ¿Y no hay algún tipo de...? Han habido conversaciones, lamentablemente no han llegado como en puerto. Pensamos que en estas negociaciones siempre hay ciertas rigideces de parte de la empresa, lo que también trae como reacción el deseo del trabajador de hacer respetar sus demandas, que eso es lo principal. Así que en este momento, después de varias reuniones que han tenido los dirigentes, no se ha llegado a ningún acuerdo. En tanto que Huidobro se refirió a una discusión que se produjo la tarde del lunes entre los huelguistas y un grupo de camioneros que querían dejar unos containers en los sitios de SAM. Tengo entendido que fue un impacto que se produjo hoy día en la tarde, en razón también nosotros entendemos que el sector transportista está bastante afligido, porque ellos también vienen saliendo un paro de aduanas, claro digo, y lamentablemente se juntaron con este movimiento que es netamente de negociación colectiva, no se ha solucionado, o sea, el conflicto nuestro no se ha solucionado, por lo tanto el de ellos también sigue. Nosotros con ellos no tenemos ningún problema, como les digo, el problema fue que ellos también caen en este proceso de paralización. Mientras tanto los portuarios mantienen la unión y realizan ollas comunes en las afueras del recinto portuario a la espera que la empresa mejore la oferta que ponga fin al conflicto y así retornar a sus labores normales.